Nos entristece como comunidad. El sacerdote oficia la misa para tres de las cuatro víctimas de un atroz ataque que ocurrió en esta comunidad de Puebla. Los despiden con tristeza, dolor y mucho coraje. No se metían con nadie, ellos no tenían de qué cuidarse. Los cuatro jóvenes estaban fuera de esta tienda cuando un grupo de sicarios abrió fuego. La fiscalía tiene que investigar, porque ahí empezó el problema. En un principio y sin haber concluido las investigaciones, las autoridades aseguraban que por una venganza ocurrió el crimen. Un pleito y una ejecución entre grupos criminales. Esas declaraciones enfurecieron a los deudos, quienes en pleno funeral hicieron un alto a su dolor para exigir justicia. Ellos sin deberla están aquí, mira. Y no quiero que siga eso. ¿Por qué motivo dijo que eran delincuentes y que estaban con la mafia? Eso es mentira. Él se tenía que esperar. Ahora recorren el pueblo, camino al panteón, donde descansarán por siempre víctimas de lo que parece ser una trágica confusión. El gobierno está haciendo especulaciones de algo que todavía no ha concluido, una investigación que está inconclusa. Por eso, tan pronto terminen las honras fúnebres, además de justicia, pedirán que las autoridades se disculpen. Que limpien sus nombres. Yo exijo, exijo por mi hijo y exijo... Exigimos justicia. Justicia. Tras lo ocurrido, nadie ha sido detenido. Dos de las víctimas eran albañiles, uno más vendía tamales y el otro era valet parking en un estacionamiento de la región. Por lo que el gobernador de ese estado desestimó las declaraciones que los vinculaban con la delincuencia organizada y pidió una investigación a fondo. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.